bienvenidos a una nueva edición de potencia informativa de inmediato con las noticias más destacadas de la semana el presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro presentó un nuevo método de flexibilización para que sea evaluado por la comisión presidencial evaluando la situación yo creo que hay que ir a los siete días de flexibilización es necesaria para que se mueva la vida económica del país la vida social protegiendo la vida de la gente pero creo que después lo recomendable sería ir a 14 días nuevamente de cuarentena radical consciente voluntaria solidaria venezolana el jefe de estado destacó que este nuevo método busca frenar por completo las variantes brasileñas del coronavirus presentes en el país fueron desarticuladas dos bandas dedicadas al robo hurto y comercialización de material estratégico del servicio eléctrico nacional gracias a las denuncias realizadas por diferentes usuarios en las redes sociales así lo informó el ministro del poder popular para la energía eléctrica general en jefe en esto reverol a través de su cuenta en la red social instagram donde destacó la aprehensión de 17 personas por parte de los organismos de seguridad ciudadana un total de 19 comunidades del estado mérida han sido atendidas por las cuadrillas de corpoelec a través del plan pica poda y tala que ejecuta la gerencia de programación y control de vegetación como parte de los trabajos de mantenimiento para garantizar el servicio eléctrico en la entidad andina gracias a la ejecución de este plan han disminuido en un 70 por ciento los eventos asociados a contactos de vegetación con el sistema eléctrico la fuerza trabajadora de la corporación eléctrica nacional atendió 25 municipios del estado falcón a través de las acciones del plan de mantenimiento y adecuación de sus estaciones eléctricas como parte de las labores que se ejecutan para fortalecer el servicio entre las labores ejecutadas por los trabajadores se encuentra la corrección de puntos calientes mantenimiento general a equipos de potencia limpieza lubricación e instalación de equipos la fuerza laboral de la industria eléctrica es una familia que trabaja por el bienestar del país tal es el caso de gilberto pirela quien desde los años 90 se desempeña en el área de finanzas y no duda en apoyar la formación y crecimiento de sus compañeros me gusta mucho de que la persona cuando llega si quieres ayuda con mucho gusto quieres aprender como no somos un libro abierto que te va a ayudar y le enseño a la persona lo que estoy buscando es que el día de mañana no me vas a buscar a mí vas a saber hacer tú el trabajo esto es una gran empresa un gran futuro dale tiempo cada trabajador es parte de un equipo que se crece con valor y entrega en pro de la estabilización del servicio eléctrico hemos llegado al final recuerda que esta y otras noticias podrás ampliarlas en nuestras redes sociales las redes sociales